¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión regresamos a esta serie tan, tan bonita que tanto me encanta que es jugar los niveles más populares de la semana. ¿Saben qué? Vamos a empezar con unos nivelitos en difícil. Todavía no vamos a ir a lo más, 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 más difícil. Simplemente vamos a disfrutar de estos nivelitos que son no fáciles, pero más fáciles que los ultra mega 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 imposibles para calentar los dedos. Y porque luego hay unos nivelazos aquí, chicos. No sé, simplemente me dieron ganas de jugar los más populares, pero primero en... ¡Ay! No por eso va a estar más fácil, ¿verdad? Vamos, vamos. Los más populares, pero primero en difícil para calentar los dedos y después en... En el modo ultra mega difícil porque ya saben que a Don Loco le gusta jugar en difícil. ¡Ay, ching! ¡No! ¡Ay! No sabía que eso iba a pasar. Me agarró de sorpresa. No sabía que se iban a encender los bloques rojos. ¡Hola, me alegra verte! Dice Jorge. ¡Ah, perfecto! Muchas gracias. A mí también me alegra verlos. Chicos, a todos y cada uno. ¿Cómo se la pasaron? Saluditos. Espero que hayan tenido un muy bonito... ¡Ay! Ah, miren. Estaba bien fácil. Un muy bonito fin de semana. Que hayan extrañado mucho los videitos de How Gameplays. ¡Claro que sí! A ver, aquí corres. Agarrita. Perfecto. Primer checkpoint. Aquí supongo que tengo que saltar. Muy bien. ¡Ah, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ay, bien se me dio tiempo! ¡Ay, jajaja! ¡Ay! A ver, aquí tengo que agarrar el honguito, yo creo. Ah, ya entendí. Ajá. Perfecto. Bien. Hasta ahorita todo bien, ¿eh? ¡No! ¡Ay! No sabía. No sabía que eso se iba a activar. Bueno, ni modo. Vamos bien, vamos bien. El nivel está bonito, pero sí tiene sus cosas misteriosas. Si no sabes cómo va el nivel, te puede costar un poco de trabajo. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo es posible que lo pasé bien a la primera y a la segunda me equivoqué? ¡Bienvenidos, chicos, todos los que están en el chat! Los que están viendo el videito, recuerden que hacemos streams de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche hora de México, por si quieren pasar a saludar. ¡Claro que sí! Aquí todos son bienvenidos, chicos. A ver, vamos a continuar. Ajá. Me avienta. Salto. Perfecto. Me salió de pura suerte, ¿eh? Eso sí. Me salió de pura suerte. Ahí está. Estaba fácil. ¡Ay, ay, ay! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No! ¡Ay! ¡Me agarró la garra antes! ¡El salto que le apreté no fue para saltar de la garra, fue para saltar a la garra. O sea, yo no pensé que me fuera a agarrar tan rápido. ¡Chin! Bueno, ya. No importa, no importa. Vamos a continuar. Agarra el honguito. Perfecto. Ok. Perfecto. Me avienta. Salto. Todo tranquilo hasta aquí. Aquí te tienes que pegar a los hielitos para que... No, no, no. Espera, espera, espera. ¡No! ¡Ay! No sabía que se bloqueaba el camino. Si te tardas, salen cosas que te bloquean. ¿Cómo estás, Alejandro? Saluditos, saluditos. Gracias por pasarte al stream. Ahora sí. Ahí está. Ajá. Vamos a hacerlo para acá. Perfecto. Muy bien. Aquí está. Perfecto. ¡Ay! Salta, 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 salta. Muy bien. Aquí te pegas. Avanzas rápido porque si no te quedas. Aquí. Muy bien. Aquí tal vez te agarra la garra. Ah, esto es lo que pensé que iba a pasar. Ok, bueno, no importa. Hay que apurarnos porque todo esto puede... ¡Aquí está el final! ¡Sí! ¡Nice! ¡Bien! Oigan, estuvo más difícil de lo que pensé. Esto es prueba de que los niveles en difícil, no súper difícil, sino en difícil, aún así, sí están difíciles. Pero bien, lo logramos sin pena ni gloria, chicos. ¡Sí! ¡Nice! Vamos a continuar con otro nivelito. Ay, me encantan que estos tienen tantos, tantos, tantos likes. Este, por ejemplo, dice... ¡El castillo parkour de Bowser! ¡Vamos a disfrutar! Lo hizo Shusnap. Shusnap. Así se llama, no sé qué significa. Este, tiene el 5.27%. Oigan, ahora que lo pienso, no está tan separado de los ultra expertos, ¿eh? Sí está algo complicado, me dicen en el chat. ¡GG! ¡Sí! ¡Muchas gracias, chicos! Vamos, vamos, vamos. Lo paso a la primera. Si lo paso a la primera, todos dejan su like. Ahí va, a la primera, chicos. A la primera. ¡Uh! No empezamos nada mal. ¡A la primera! ¡Aquí viene el ultra instinto! ¡No, chicos! Es que yo soy muy bueno. Recuerden que nada más pierdo para hacerlos reír por los jajás, pero en realidad yo soy muy bueno. ¡Oigan, sí me está saliendo! ¿Quién se ha apoderado de este cuerpo? ¡Vamos! No puedo creer que me está saliendo la primera. A ver... ¡Ay! Y miren, ni siquiera me estoy deteniendo tanto, ¿eh? ¡Guau! ¿Quién se ha apoderado...? ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Eso sí me dio miedo! ¿Quién se ha apoderado de este humilde cuerpo? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Tranquilo, despacio, cuidado. ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver... ¡No! ¡Es que esto es facilito! ¡Oigan, ¿cuánto dura este nivel? ¡No! ¡Ay, qué bobo! ¡Qué bobo! ¡No! ¡Iba perfecto! Dije que todos dejaban su like si lo pasaba la primera. Pueden dejar su dislike, chicos. Yo los comprenderé. ¡Me lo gané! ¡Oh, no! Bueno, ya, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué bobo! Y todo por ir con las prisas. Bueno, ya ni modo. Está muy bonito el nivel. Está muy bonito el nivel. Me está encantando, chicos. De verdad que sí. Muy bonito. ¡Oh, y ahí casi pierdo! ¡Oh, ya al final se pone más difícil! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Perfecto! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Oh, nivelazo, chicos! ¡Sí! ¡Nice! ¡Qué buen nivel! ¡Me encantó! De verdad, increíble, increíble. ¡Wow! ¡Sí! Aquí está tú, genial. Me gustó mucho, eh. De verdad. Ok, tú dislike, dice Aurora. ¡Ay, no lo puedo creer, chicos! Bueno, vamos a jugar uno más. Aquí había otro que tenía 765 likes. Dificultad 5 de 8. ¡Ay, qué raro califica esta persona! Dice que el bloque P y que quién sabe qué y que quién sabe qué. Que continúes, no entiendo muy bien. Tiene el 3.77%. Oigan, el anterior con razón tenía el porcentaje un poco bajo. Estaba más difícil de lo que parecía, aunque casi lo pasamos a la primera. ¡Hola, Monoloco! ¿Cómo estás, Monoloco? ¡Saluditos! ¡Ay, no! ¡Ay, esto sí no va a ser a la primera, yo creo! ¡Gracias por ese GG, chicos! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Salúdame, dice Monoloco! ¿Cómo estás, Monoloco? ¡Saluditos! ¡Bienvenido al canal! A ver, para los que digan... ¿A quién está saludando, Houl? Recuerden que hacemos streams de lunes a jueves. Entonces estoy platicando con las personitas del chat. Todos son bienvenidos a unirse. Y también los jueves jugamos multijugador con los seguidores, ya sea Among Us y otras cosas. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Llega el checkpoint rápido. ¡Perfecto! ¡Concéntrate, Houl! Todo va a salir bien. ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Oye, esa cayó muy rápido! ¡Concéntrate, Houl! ¡Concéntrate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¿No hay checkpoint todavía? O, bueno... No en esta parte. ¡Concéntrate! Solamente saltan los enemigos. ¡Primer checkpoint! ¿O segundo? Ya ni sé. ¡Perfecto! Dice que con la Z. Ok. Mucha gente en los comentarios me dice... ¿Por qué dice ahí Z? O sea, ¿es una referencia a Z Super Saiyajin? No, lo que pasa es... Bueno, a lo mejor sí. Pero en realidad recuerden que este nivel lo hizo un japonés. Entonces tal vez no conocen a Z. Pero más que nada es por el botón. El botón del control es el botón ZR, ZL. Por eso ahí está la explicación. ¡Sí! ¡No, hombre! Pero si facilito. Si no hubiera perdido en ese primer intento. Si lo hubiéramos pasado a la primera. Pero bueno, ya ni modo. El hubiera no existe. Aquí está el genial. Y ahora sí ya llegó la hora del terror, chicos. ¿Qué? ¿Hora del terror? ¿De qué estás hablando? Pues vamos a ponerle ya ahora sí en los muy, 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 muy difíciles. ¡No! Oye, Holy, si te haces sufrir tanto, ¿por qué lo pones allí? Lo que pasa es que a mí, a Don Loco, a mí me gusta jugar. Los niveles difíciles. ¡No! Están bien difíciles a veces. Entonces, aquí vamos. Miren, este tiene 264 likes. Dice, los planos magníficos. Caizo ligero. Lo hizo Tenten. Tenten B.C. Dice, por favor, muchas gracias por jugar mi nivel. Que te diviertas. Tiene el 1.88%. 431 personas lo han pasado de forma exitosa. Muchas gracias por esos list... Dislikes. Es que leí que en el chat pusieron dislike. Muchas gracias por esos GG's. Iba a decir. ¡Ay, no! Pues bueno. Bienvenido a los Super Ultra Mega Expertos. Es que no vi que era con Z, miren. Ay, no, 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 no. Como Uri. A ver, ahí va. ¡No te pases! ¡No te pases! Según los anteriores eran para... ¿Para calentar los dedos? Oigan, está más difícil de lo que parece. Según yo, sí le estoy haciendo en la marca. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ok, ok, ok. Ay, 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 ay. ¡No te pases! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Sí se nota la diferencia, ¿no? De nivel. Chicos, según yo, estoy en la marca. Creo que debió haber puesto la marca un poquito más a la derecha. Porque no, no, no sale, no sale. Muy bien, así. Oye, pero no llegó ahora el caparazón. Mucho, mucho más tarde. Me pasé, me pasé. Por eso hasta choqué. Bien, bien. Al parecer tienes que hacerlo rápido. Si no sale el Koopa y te pega. Primer Checkpoint. ¿Qué fue eso? Pero bueno, llegamos al primer Checkpoint. ¡Sí! Nice. Primer Checkpoint. No, lo aventó. Lo aventó para arriba. Lo aventó para arriba. Otra vez, otra vez. Gracias por levantar las manitas, chicos. Eso significa que tienen fe en este pobre gatito. Perfecto. Uy, no, miren. Uy, no. Uy, qué habilidad. Qué habilidad, chicos. Qué habilidad. Ay, ay, ay. Ay, se mueve muy rápido. Si hubieran puesto ahí un One Way como para detenerlo, hubiera estado muy bien. Pero se mueve muy rápido. Sí, pues si quieres, Hold, te ponemos la meta de inmediato. Lo que va a decir el creador. A ver. Bien, aquí está uno, dos. Miren, estos One Ways sirven mucho. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. ¡Ay, era con Z! No había Z en el segundo, en la plataforma. Por eso salté así. Híjole. Queremos pastel. Pastel, pastel, dicen en el chat. De hecho, ni siquiera tuve pastel. Bueno, sí, una rebanadita. Bien, 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 bien. Aquí es giro. Muy bien. Ay, no alcancé a la plataforma. Pero sí, es otra vez el giro. Obviamente, hay cosas de picos, hay cosas de picos. Una vez más. Perfecto. Gracias por levantar las manitas, chicos. Me dan sus poderes para la Michidama. Como dicen en el chat. ¡Ay, no! No, 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 no. Dice, ¿vas a mandar niveles que te mandan? Yo te mandé uno. ¿Que si los voy a jugar? Este, sí. Pero ahorita, ahorita, ahorita no. Pero ya saben que sí tenemos la serie de jugar los niveles de los seguidores, chicos. Bien. Aquí, girar. Y girar otra vez. ¿Qué onda? Ah, tengo que quedarme aquí, supongo. Ay, guau. No voy a llegar. ¡No! El sonido quedó muy bien. Ah, dice, ¿tuviste un buen o mal día de cumpleaños? Tuve un excelente día de cumpleaños. De hecho, tuve dos excelentes días de cumpleaños, chicos. Porque uno lo pasé con ustedes y otro lo pasé en casita descansando. Muchas gracias, chicos. La verdad es que sí fueron buenos días. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer esto como para liberar el espacio. No, 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 no. Ay. Creo que es buena idea desvivir a los huesitos para que me dejen pasar, ¿no? A ver, ahorita alguien dijo algo del mecanismo. No alcancé a leer. Ahorita lo leo, ahorita lo leo. A ver, aquí vamos. Dicen que el mecanismo no carga o algo así. A ver, vamos, vamos, vamos. No, ay, sí se necesita. Sí se necesitan los huesitos para que se regrese. Sí se necesitan los huesitos. Es porque si no va rápido, el mecanismo no carga. Ah, ok, ok. Sí, por eso también tengo que apurarme. Sí, tengo que apurarme. También aquí, por ejemplo. Aquí tengo que apurarme, pero no tanto. Tengo que dejar que llegue el caparazón. Ay, bueno, ahora me apresuré demasiado. Chicos, ya nos tardamos un buen en este nivel. Pero me gusta, me gusta. Siento que esos son los niveles padres. Los que no sabes si el streamer va a pasar o no. Que les cuestan tanto trabajo que se siente una gran satisfacción cuando al fin lo logra pasar. Pero al menos esos son los que a mí me agradan. Oh, no. No, no, salté así. Salté así. Ah, bueno, oh. Sí. Ay, me salió hasta mejor. Genial, chicos. La suerte del Howe Gameplays, la bonita la desea. Oh, qué genial. Lo pasé sin querer. A lo mejor me estaba complicando solo, ¿verdad? Qué bobo. Pero bueno, nos da tiempo de jugar uno más. Vamos a buscar uno con muchos likes. Este dice... Rateratendo. ¿Rateratendo? ¿Rateratendo? No sé qué significa eso. Tiene 228 likes. Ah, este tiene 740. Pero ese ya lo jugué, el de 700. 132. Nah, me gusta más este que tiene 200 y algo. Bueno, no es que me guste, pero... Si tiene más likes, tal vez es más prometedor, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí está. Rateratendo 1. Dice algo de la P-Switch. Algo como que las monedas también. Y no entiendo qué más. Tiene el 0,92%. A ver si no es un impasable, chicos. Cuando tienen tan poquito porcentaje, se pone bien difícil. Muchas gracias por esos GG's, chicos. ¡Sí! Muchas gracias. Ok. Supongo que no las tengo que tocar, ¿no? Sí, no tengo que tocarlas. No tengo que tocar la P. Tengo que agarrar las monedas rojas. Vamos a avanzar. Va a estar difícil como nada. Aparte, parece de Mario Bros. 1. Miren, la meta va a estar... Ajá, limitada. Perfecto. Ya conocemos el nivel. Solo que no me acuerdo dónde estaba la primera P. Ah, muy bien. Por eso puso la pared. ¡Ay, no te pases! Esto va a estar bien difícil. Esto es de precisión. ¡Ay, no te pases! Chicos, levanten las manos. Puedo perder todo aquí. ¡Levanten las manos! ¡No! ¡Ay! ¡Auch! ¡No! Yo creía que THX era un creador de niveles enorme. Y luego supe que era Thanks. Y la KX se pronuncia como la X. Exactamente. Sí, sí, sí. En inglés la palabra Thanks no lleva X. Pero sí se pronuncia como X. Entonces es el sonidito que decimos cuando decimos Thanks. Sí, muy bien. Exactamente. Yo también me habría confundido. Pero sí. Significa gracias. Y el GG, pues, good game. ¿No? Bien jugado. Ok. Bueno, entonces, a ver. Vamos a ver si aquí puedo hacerlo de golpe. ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! Se patina este Mario. Parece que trae mantequilla en los zapatos. Vamos, vamos, vamos. Una vez más, chicos. Esta parte. Esto del principio. Recuerden que tiene el 0.90 y algo por ciento, entonces, lo más probable. Bueno, es un 99 por ciento imposible. Muy pocas personas lo logran pasar. Y de esas pocas personas, How Gameplays va a ser uno. Por supuesto que sí, chicos. Siempre hay que tener confianza en nosotros. A ver, vamos. ¿Qué pasó? Y aparte nunca había visto un nivel de precisión de los P-Switch. Casi siempre son niveles de precisión de las plantas. Los de las plantas son como más fáciles porque como que no es tan difícil como parece. Se ve más difícil de lo que es los de las plantas. Me encantan, me encantan los de precisión. Esto es lo más... ¡No! ¡No saltó! ¡Chin! Yo creo que quedé muy a la orilla y no alcancé a saltar. Te digo, si queda aunque sea, como dice Zeta, el zapatito. Si queda el zapatito cerca de la P, un poquito, ya con eso lo activas. No, es que como dice Zeta, ese dedo gordo es peligroso, ¿eh? Bueno, él no dice que es peligroso, pero... Siempre menciona el dedo gordo. Es que Mario está muy patón. A ver. Bien, 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 bien. Ahí está. Perfecto. ¡Uy, no, chicos! Es que esto es fácil. Esto es facilito para mí. ¡Ay, miren! Sí puedo. ¡Perfecto! ¡Nice! ¡Uy, uy, uy, uy! Aguas, 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 aguas. Muy bien. Vamos, vamos. Ahí vamos, ¿eh? ¡No! ¡Uy! Perfecto, usé la misma P como... ¡No! ¡Ay, ya podía haber saltado! ¡Qué bobo! J25. Tiene queso este, dice. ¿Ah, sí? Para los que no sepan queso, es como que se puede hacer trampa, chicos. Ah, ya sé cuál es el queso. Ya sé cuál es el queso. Sí, miren. Ah, lo que puedo hacer es saltarlas. Ajá. Saltar todo. Ya cuando llegue hasta el final, se me... No sé si es a lo que te referías, J25. Pero miren, me puedo quedar aquí hasta que se acaben las P. Jajajajajaja. ¡Perfecto! Bien. Y ya después regreso por las moneditas. Jajajaja. No, hombre, es que yo soy muy listo. Jajajajaja. Bueno, no es que ya... Lo mejor sería desactivar todas las que pueda. Bueno, miren aquí, de todas formas queda... Jajajajaja. No. Dos mil años más tarde. Ay, 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 ay. Repito, si me equivoco, intentamos hacer la trampa. Si no me equivoco, lo intentamos hacer normal. Claro que sí. Bien. Perfecto. Ya el destino o mi habilidad decidirá. ¿Con qué lo vamos a lograr? ¿Si con la trampa? ¿O? Con la habilidad. Bien. Vamos súper bien, eh. Ah, ya lo logramos. Perfecto. Perfecto, perfecto, muchachitos. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡No te pases! A ver si paso. ¡No! ¡Oh, no! ¿Cómo se le ocurre al creador poner eso al final? De por sí la primer parte está complicada. ¡No te pases! A mi hijo le gusta el gatito que tienes, amigo, dice. ¡Sí! Nice, qué genial. Qué bueno. Muchas gracias por apoyar. Qué bueno que le gusta al pequeñín, el gatito. Qué genial. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Perfecto. Muy bien. Ay, solo me pongo a pensar que aun cuando pase todo esto, todavía me falta lo del final. Lo del final todavía es bastante complicado. Bien. Bien, ya tenemos esto. Aquí ya no importa si lo apretamos o no lo apretamos. Chicos, levanten las manos. Esta puede ser la gran oportunidad. Esta puede ser la gran oportunidad. Levanten las manos. Primero la tarea, después prevenir el chanclazo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya lo arruiné un poquito. Vamos a intentar hacerlo con la trampita. Ok, aquí entonces nos esperamos. Lo importante no es si hacemos trampa o no hacemos trampa. Lo importante es simplemente pasar el nivel. Porque no es que sea trampa. Es solamente que no lo estamos haciendo como quería el creador. Pero no es que sea trampa. Ahí es culpa del creador que no se fijó muy bien. Muy bien, pensé que no iba a llegar. Bien. Ay, aquí no sé. Bien, ahora sí me fijé si había piso o no. Una vez más chicos, estamos en el momento más tenso de todo el nivel. Estamos en el momento más tenso de todo el nivel. ¡No te pases! ¿Qué onda? Está bien difícil. Miles de lágrimas más tarde. Activa el modo serio, dice este Antu. Vamos, vamos. Activado, activado. Lo apreté sin querer, pero vamos a agarrar las moneditas rojas. Nos esperamos aquí hasta que pase el efecto de la P. Los pinchos son pura maldad, dice este Fox. Efectivamente. Muy bien. Nada más vamos por la monedita roja que nos falta. Ahora sí están todos los bloques. Es mucho más fácil así. ¡Ay! Casi choco con los picos. No, es que este creador de verdad se pasó con ese final. Es el final lo que lo hace más difícil. ¡Oh, sí! ¡Sí! Sin pensarlo tanto, chicos. No me aventé. ¡Genial! ¡Ay! Me tardé años en pasarlo. ¡Sí! Eso sí se merece su like y su GG, chicos. Gracias. Gracias, gracias a salir. ¡Sí! ¡Excelente, chicos! ¡Super GG! Les digo, estos niveles que son más difíciles hasta te da más satisfacción poderlos pasar al final. ¡Bien! ¡Sí! Y pues con esto, chicos, terminamos el videíto de los más populares del día de hoy. Que vaya que estuvieron difíciles. Muchísimas gracias por haber visto el videíto. Nos vemos en la siguiente. Recuerden dejar su like, compartir, comentar. Yo los leo personalmente en los comentarios y les respondo. ¡Nos vemos en la siguiente, chicos! ¡Cuídense mucho! ¡Papapapapá! ¡Bye!